Es difícil de saber lo que te puede pasar Lo que te puede ocurrir a lo largo de tu camino El futuro que no existe, ese futuro en concreto A veces viene y te envises y nos descubre un secreto El futuro es tan solo una palabra, ni los profetas lo saben Se queda solo en incógnita, es misterio, abra cadabra Los proyectos solo sirven para eso, para soñar y después desconcertarte Tus proyectos, pero la vida en proceso, todo lo cambia y al final te la dan con queso Por eso, para mi lo importante es lo que pasa ahora, en este instante Es la vida la que quede por delante El futuro cuando llega es un instante El futuro es tan solo una palabra, ni los profetas lo saben Se queda solo en incógnita, es misterio, abra cadabra El futuro es tan solo una palabra, ni los profetas lo saben Se queda solo en incógnita, es misterio, abra cadabra 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 Gracias por ver el video.